Para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús, quiero participar en este mensaje. Le he titulado, El gozo del Señor es mi fortaleza. Para hablar de este gozo, quiero hablar algo acerca de Neemías. Este varón de Dios fue un hombre que disfrutó del gozo que el Señor da. Se nota el gozo que existía en este hombre de Dios. Fue un hombre de confianza del rey Artaljerges de Persia. El rey de Persia fue su copero y quien cuidaba al rey de no ser envenenado con algún vino. Y aunque no vivía en Jerusalén y aunque su ocupación era con el rey de Persia, Artaljerges, era su trabajo allá en aquel país, no estaba en Jerusalén, pero su corazón estaba siempre en Jerusalén, la ciudad de Dios. El hombre amaba mucho su ciudad, su pueblo, y siempre, aunque trabajaba allá, estaba pendiente pensando en Jerusalén. Este hombre, Neemías, fue hebreo y su nombre, Neemías, significa Jehová Consuela. Jehová Consuela. O sea que este hombre tenía unas raíces muy especiales en su vida, por cuanto era un hombre, un varón del pueblo de Dios. Fue un hombre especial con una gran semilla en su vida, la gran semilla de la palabra de Dios. Qué bueno cuando una persona recibe la palabra y la guarda y la hace crecer, hace que germine esa palabra en su vida. Eso debemos de hacer nosotros. Este hermano Neemías vivió con esa palabra en su vida y esa palabra creció. La palabra del Señor estaba en su corazón. Cuando Neemías habla del gozo del Señor, que le daba fuerzas espirituales y físicas, es porque Neemías lo experimentó. Mire, miremos en Neemías capítulo 8, verso 10, que dice la Escritura. Veamos las palabras que utiliza Neemías. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Eso lo vivía Neemías. Neemías, aunque estaba lejos de su país, aunque estaba lejos de sus hermanos, de su familia cristiana, pero en él había una fortaleza especial, una fortaleza maravillosa. ¿Quién le daba esa fortaleza? Pues el gozo del Señor. El gozo del Señor inundaba el corazón de Neemías, el gozo del Señor. Y eso producía en Neemías una fuerza física y espiritual. ¿Física por qué? Porque este hombre viene de Persia, animado, con fuego en su corazón, a edificar o a reedificar a Jerusalén. Entonces, en él había un gozo y una salud física preciosa, porque el gozo del Señor lo inundaba a él. Pues este hombre, Neemías, viene con él un entusiasmo a edificar la casa, o sí, las casas que había en Jerusalén, que estaban destruidas. Aunque hubo muchas oposiciones, aunque se levantaron muchos enemigos que no querían que Neemías construyera nuevamente a Jerusalén, pero como Jehová estaba con Neemías y el gozo que tenía Neemías en su corazón lo impulsaba y no menguó ese gozo. Al contrario, ese gozo creció, ese gozo abundó en su vida. Y Neemías, juntamente con su pueblo, lograron reconstruir a la Jerusalén. Ese templo que estaba en Jerusalén lograron reconstruirlo, aunque no fue reconstruido y no fue vuelto a edificarse como estaba cuando Salomón, porque cuando Salomón lo edificó, fue un salón muy lujoso, muy especial. Ya este que reconstruyeron ellos no fue tan especial, pero quedó construido para que el pueblo se reuniera. Ya el pueblo establecido en sus casas en Jerusalén, Neemías les leyó la palabra, reunió a la gente y les leyó la palabra con el deseo de que su gente entendiera lo que produce la palabra de Dios. Como les estoy manifestando, la palabra de Dios produce gozo. Cuando el gozo del Señor viene a la persona, lo inunda y le da fuerza, le da vigor, le da poder. ¿Por qué? Porque es de parte de Dios ese gozo, esa presencia del Señor. También el salmista, en el Salmo 119, ese es un hombre que se dedica mucho tiempo a alabar la palabra de Dios, a alabar los mensajes de Dios. En todo el Salmo 119 encontramos a este hombre elogiando siempre, siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre también encontró en la palabra de Dios fortaleza. fue un hombre que vivió para el Señor y ese gozo lo inundaba a él y ese gozo lo movía y lo movió para que le escribiera este Salmo que es de bastantes versículos, pero en todos los versículos encontramos a este varón de Dios elogiando siempre la palabra, la palabra del Señor. Hay un texto que quiero participarles que está en el Salmo 119, versículo 111. Dice este texto para la gloria de Dios. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Ahí encontramos a este hombre también hablando de que él ha tomado por heredad los testimonios, o sea, la palabra, lo que el Señor habló, lo ha tomado como una baluarte para su vida. Dice, porque son el gozo de mi corazón. Había en este hombre un gozo, una profunda alegría, porque mucho tiempo atrás se había encontrado con la palabra de Dios y esa palabra le había producido a él fortaleza y de seguro que tuvo muchas dificultades. De seguro que como Nehemiah estuvo opositores, como Nehemiah estuvo gente que no estuvo de acuerdo con la forma de él, pero en él había una fuerza, un vigor especial, una unción especial que se le había dado el gozo del Señor. Entonces, esto lo animaba al hombre para estar hablando de la palabra lo linda que es, lo preciosa que es. Porque, por ejemplo, aquí hay un versículo que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. La palabra de Dios produce inteligencia, da gozo, da alegría. Dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué aborrecía los caminos de mentira? ¿Y por qué él despreciaba todo lo del mundo? Porque el gozo del Señor lo había inundado. El gozo del Señor lo había invadido. Y ese gozo le daba vigor para despreciar todo lo que el mundo le daba. Es lo que nosotros necesitamos hoy en día, que ese gozo del Señor inunde nuestras vidas para poder nosotros tener fuerza para no aceptar nada, nada de las obras de las tinieblas. Usted y yo necesitamos, y somos los candidatos, hermanos y hermanas, somos los candidatos para recibir ese gozo del Señor, para recibir esa fortaleza que da el Espíritu Santo. Hay otro testimonio acerca de unos pastores que cuidaban las ovejas, trasnochando, estaban cuidando sus ovejas, y de pronto un resplandor los invadió y sintieron miedo y sintieron espanto y hubo cosas duras allí. ¿Qué pasó? Resulta que había una manifestación de parte del Señor ahí, ahí, en ese lugar, la cual les quiero participar. Y lo que ellos oyeron les produjo a ellos el gozo que yo necesitaba. Dice en San Lucas capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, lo siguiente, dice, había en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Si ve que, aunque tenían temor, ¿quién les quitó el temor? El gozo del Señor. El gozo del Señor invade a la persona. El gozo del Señor inunda a la persona. Y hay un cambio, hay una fuerza. Dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Nosotros cantamos en la iglesia un coro que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es real. Cuando podemos nosotros disfrutar de ese gozo, ese gozo inunda el corazón, inunda la vida de la persona, y se va el miedo, se va la cobardía, se va el susto, porque el gozo del Señor inunda todo. Hay otra porción que quiero presentarles para la gloria de Dios. Está en Juan capítulo 15, versículo 11, que dice así la palabra. Esto lo habló mi Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Las palabras del Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo fue enviado a nuestro mundo con el mensaje directo del Padre para que el hombre lo recibiera. Y de eso es que está hablando Él. Estas cosas que os he hablado. Siempre en los labios de Jesús del Señor hubieron palabras de vida, palabras de poder, palabras de esperanza para la gente que lo oyó y para nosotros que vivimos en este tiempo. Esa palabra produjo en ellos gozo, fortaleza. Tal fue la fortaleza de esa gente que muchos de los apóstoles, habiendo vivido esta fortaleza del Señor, algunos fueron aserrados, los mataron, los asesinaron y hubo en ellos la fortaleza para aguantar, para soportar la muerte como les vino. ¿Por qué? Porque estaban inundados de gozo. Estaban inundados de esa presencia del Señor que produce gozo. Entonces, es importante lo que Él dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, démonos cuenta, dice, mi gozo esté en vosotros. Es el querer del Señor que usted y yo disfrutemos del gozo de Él. Él nos lo ofrece. Mi gozo. O sea que el Señor Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra que fue tan perseguido, que fue tan señalado, que fue tan despreciado, en medio de todo ese desprecio, Él vivía en gozo. El gozo del Señor era su fortaleza. Eso lo fortalecía a Jesús el Señor y eso lo ayudó para llegar hasta la cruz de Calvario. Él siempre dijo, el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre porque yo hago las cosas que a Él le agradan siempre. ¿Por qué? Porque en Él había una fortaleza, un vigor, una fuerza, un poder. ¿Quién le daba ese poder? El gozo. El gozo que el Padre le había dado. Entonces, de ese gozo que Jesús vivió, nos lo ofrece a nosotros. Por eso nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. En vosotros, en nosotros. Para nosotros está ofrecido este gozo del Señor y debemos aprovechar y debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da para vivir esa vida de alegría, de gozo. No dar tiempo al desaliento, no dar tiempo a la desolación, no dar tiempo a que el malo nos invada con argumentos. No, tenemos que echar todo eso fuera porque somos la iglesia del Señor. Somos el remanente que el Señor tiene en sus divinas manos. Y a ese remanente que el Señor tiene en sus divinas manos, siempre le da gozo, siempre le da de su presencia. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te hará reposo, te hará descanso. Eso prueba de que todo lo que viene del cielo produce en el hombre fortaleza, produce en el hombre vigor. Aún su cuerpo vive sano, su cuerpo vive fortalecido. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestro fortaleza. Si en Jesús se cumplió eso, dándole fortaleza en nosotros, la iglesia, hoy, aunque estamos rodeados de cantidad de cosas, pero ese gozo del Señor inunda nuestra vida. No, no permitamos que ese gozo se vaya a nosotros. No permitamos que ese gozo desaparezca en nosotros. Al contrario, hagamos que ese gozo crezca en nosotros. Como le dijo Pablo a Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía. Hemos recibido de parte de Dios grandes bendiciones. No descuidemos eso que mi Señor nos ha dado. Al contrario, ese gozo que crezca cada día en su vida, que crezca cada vida, cada momento, cada instante en mi vida, que haya crecimiento, que haya unción. Entonces, habiendo gozo, somos, doquiera vayamos, somos bendición para la gente. Porque lo que tenemos damos. Recuerde que si hay en nosotros gozo, gozo damos. Si hay en nosotros alegría, alegría damos. Si hay en nosotros abundancia de Dios, de eso daremos. Entonces, le invito a la iglesia, a los oyentes, que por favor pongamos en función esto y estemos preparados siempre recibiendo del Señor el gozo. Porque Él está dando continuamente ese gozo. Siempre está manifestando su gloria a su pueblo dándonos gozo. Porque es que el mundo en el cual estamos no brinda gozo. Lo que el mundo ofrece es tristeza, es muerte, es enfermedad, es agonía. Pero lo que Jesús brinda, lo que Jesús nos está dando es el gozo que permanece y que fortalece. El gozo que da aliento, el gozo que da alegría, el gozo que da paz, que da poder. Ese gozo es que usted y yo debemos de anhelar todos los días que en ningún momento se aparte ese gozo, sino que crezca cada día en nosotros para la gloria de Dios. Mi Señor, le bendiga grandemente. Quiero elevar una oración a mi Padre porque la unción del Espíritu Santo sea en su vida haciendo que ese gozo crezca en ti para la gloria de Dios. Mi Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es el mensaje de Dios para tu pueblo. Tu palabra trae aliento, trae fortaleza, tu palabra trae fuerzas. El gozo tuyo alienta nuestro corazón, el gozo tuyo alienta nuestro espíritu. Gracias por tu palabra, gracias por ese gozo que tú no brindas. Eres bienvenido, amado Rey, a tu pueblo. Eres bienvenido a la iglesia. Eres bienvenido a cada vida. Eres bienvenido, Señor, al corazón nuestro. Necesitamos de ese gozo tuyo, de esa fortaleza tuya, de esa unción tuya. La necesitamos día y noche. Eres bienvenido. Eres bienvenido. La fortaleza y la unción tuya y tu voz divina producirá en nosotros gran vigor porque viene de tu mano preciosa. Gracias Padre. Bendito el Padre. Bendito el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Mi Señor, bendiga la iglesia. Gracias por su atención. Des 1960ene, Azucar... Tenemos que đến Gracias.